Nos encontramos en la estación del Trans 450 que se ubica frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un espacio que se ha vuelto una zona de peligro para la comunidad universitaria. En tal sentido, el coordinador general del Programa de Transporte Público de la Alcaldía Municipal, el ingeniero Carlos Torres, nos dice sobre estas soluciones que se brindan para poder evitar esta situación de insalubridad que esta zona nos genera y además de ese peligro que representa para la comunidad universitaria. Bueno, un saludo para la comunidad universitaria, pues estamos aquí con instrucciones del señor Jorge Aldana, el alcalde de Teucigalpa y Comayagüela, para darle una solución puntual. El señor alcalde, pues recordarán, en septiembre de 2022 canceló el proyecto Trans 450 y estamos en la parte de buscar nuevos proyectos, pero también arreglar estos problemas. Prácticamente se siente el olor, pues realmente es un foco de infección y de peligro para la población universitaria y el alcalde ha dado la instrucción, pues de apoyar a la universidad para hacerle cierre, para que esta estación abandonada, pues se tenga el mínimo de seguridad e iluminación para que no sea utilizada para los fines que no fueron construidos. Bueno, inicialmente se procederá a una limpieza de la zona para luego, y esto está programado para el próximo martes 21 de mayo, posteriormente entonces comienza el cierre de cortinas y bueno, luego también de otros espacios que de alguna manera están generando, digamos, peligro. No, y peligro para los estudiantes. Sí, la alcaldía a través de la gerencia de aseo, a solicitud de la universidad, pues el alcalde ha dado instrucciones para primeramente hacer la limpieza, que realmente le hace falta, y después la alcaldía estaría haciendo el aseguramiento de la estación, como se ha hecho en las estaciones que están en Emisora y en la Kennedy y en Miraflores, donde se hizo un cierre de la estación, mientras estamos con un nuevo proyecto para la ciudad capital, pues tenemos que quitar esta condición peligrosa para los alumnos de la Universidad Autónoma de Honduras. El próximo miércoles 22 de mayo inician las clases aquí ya en la universidad, para cuando ustedes tendrían ya concluido, digamos, este aseguramiento de la zona. Pues como el análisis que hemos hecho, estaríamos haciendo el cierre y posiblemente las partes más conflictivas estén ya limpias y estén seguras para antes del inicio de este periodo académico. Bueno, agradecemos al coordinador general del programa de transporte público de la alcaldía del Distrito Central, al ingeniero Carlos Torres, por esta información que nos ha brindado frente a esta zona, que está frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que ha representado peligro y también insalubridad para la comunidad universitaria. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.